Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Hoyesoy. Adelante. Hoy me ha traído mi marido estas anchoas de la marca Codesa, de la mar a la mesa. La serie rosa desde 1976. Tienen un montón de premios. Medalla de oro, Laredo, 1958. Mejor productor artesano europeo, 2013. Tres estrellas de Bruselas, 2014, 2016 y 2017. El diamante de la excelencia, 2017. Son filetes de anchoa, fijaros que están hasta con el precio puesto. Filetes de anchoa en aceite de oliva virgen extra ecológico, curadas en sal rosa del Himalaya. Mira, lo de la sal rosa del Himalaya me ha llegado al alma, porque ellos siempre las toman en sal y ya. Consejo regulador de la agricultura ecológica. Aquí está el sello, el certificado. Este es el certificado. Anchoas de Cantabria, en la tierra de mi madre. ¿Qué es que decimos Cantabria infinita? ¡Qué bonita es Cantabria y qué productos más buenos! Vamos a ver, dice, 10 a 15 filetes, serie en rosa, edición limitada. Por Dios, ¿qué es esto? Y pone aquí, en graulis enclasicolus, que debe ser el nombre en latín de la anchoita. ¿Veis la anchoa gemona? ¡Qué pequeñita! Ahí está. En graulis enclasicolus. ¿Qué aspecto tiene, por Dios, estos filetes? Garantiza la procedencia de Cantabrico Primavera y elaboración, obviamente, en Cantabria. Me parece alucinante lo de los ingredientes. El ruido este son los sobreros de enfrente, que están poniendo las placas de pladur de la casa del lado. No sé. Ingredientes, anchoas, que es pescado, claro. Atlántico Nordeste, Golfo de Vizcaya, en graulis enclasicolus, algún día me aprenderé este nombre. Aceite de oliva virgen extraecológico y sal rosa del Himalaya. Semiconserva, manténgase entre 5 y 10 grados centígrados. ¡De verdad, qué ruido! Por favor, no se puede estar en esta casa, es una locura. Bueno, una vez abierto, consumir en el día, entre 16 y 18 grados centígrados. Luego vienen los ingredientes en inglés, valor energético, grasa, hidratos de carbono, obviamente cero, claro. Proteínas, 28,9 gramos y sal. Bueno, sal, claro, porque es una conserva en sal. Elaborado por Conservas Codesa, Sociedad Limitada, Polígono Industrial, La Pesquera, número 4 de la arena de mis sabores. De Cantabria, España y Olé. Bueno, tiene un montón aquí de símbolos. Pezqueñines, no gracias, los cogerán grandecitos, no lo sé, ahí ya me pierdo. Y bueno, aquí hay un montón de simbolitos. Esto será del reciclaje y tal, sí, justo recicla, recicla. Y aquí pone un sello, alma, parece que pone, pero no lo termino de ver aquí. A ver si enfocándolo, como aumenta mucho. Ah, bio, bio, alma. Pero ahí ya es demasiado pedir, me parece a mí. Ahí se desenfoca. Bueno, en resumen, que es una delicia, esto es una maravilla. Hago el unboxing, va con su precinto. Vamos a ver el precintito si sale. Fijaos qué maravilla, esto es un auténtico lujo. Lo voy a intentar sacar, a ver si lo podéis ver. Aquí estamos. La cajita la dejamos aquí. Mira, qué caja más mola, de la serie Rosa Limitada. O sea, esto es una cosa deliciosa. Ay, vale, ficha del producto. Propiedades, anchoas, omega 3, hierro, magnesio y calcio, vitaminas A, E, K, B, D. Aceite, omega 6 y vitamina D. Sal rosa, 84 minerales y elementos rica en calcio, magnesio, hierro y potasio. Producto final, aumento en magnesio, 44% y aumento en calcio, el 33,4%. Bueno, esto lo está sellado por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, CENC, comparado con anchoa elaborada con sal tradicional. Bueno, la procedencia del aceite es que te viene todo, de verdad, me parece alucinante. La procedencia de las anchoas, la procedencia del aceite de Priego de Córdoba, de Almazara, de la Subbética, calidad virgen extraecológico y la sal rosa, procedencia de las montañas del Himalaya, rosa natural, estado puro. Procedente de Ozanos, fósiles, primitivos, 250 millones de años. Y luego aquí pone, espérate, ¿dónde? Aquí. La procedencia de las anchoas, que lo podréis leer. Mar Cantábrico, capturas de cerco al alba, campaña primavera en abril y mayo, curación un año en bodega, elaboración en Laredo, Cantabria y calidad excelente. Y aquí viene un poquito la explicación de la serie rosa. Os la dejo un ratito ahí por si acaso os interesa leerlo. Elaboradas íntegramente con sal rosa del Himalaya y abrazadas por el mejor aceite de oliva virgen extra ecológico, donde el sabor fair de nuestro maestro conservero, Julián Fernández, consigue con el sabor de siempre un auténtico mar de energía. Bueno, pues que sepáis que mi marido está deseando ya de que sirva estas anchoillas, porque son una maravilla, de verdad. Son para ti, no para mí. Bueno, pues son para mí todas, ya está, porque a él el pescado no le va. Es que no sabe lo que se pierde, no sabe lo que se pierde. En fin, me voy de la mar a la mesa y ahora me voy ya a la mesa a tomar mis anchoillas. En fin, pues muchísimas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! Hola, ¿qué tal? Se me ha olvidado enseñaros las anchoas, por Dios, esto es imperdonable. Bueno, pues las anchoas una vez abiertas. A ver si se puede ver, sin que se me caiga todo el aceite. Oro líquido, los filetes de anchoa, que ya se les ha pasado un poquito el frío de la nevera. Se ha desecho el aceitito, para que veáis el color del aceite, que es impresionante. Oro líquido es esto, señores. Oro líquido. Bueno, voy a dejar un poco en la lata, que tampoco voy a dejar. Aceite de priego de Córdoba. Maravilloso el aceite andaluz. Mirad qué color. Va bueno con la sal, claro. Esto es un aceite que ha ayudado a la conservación, quiero decir, de las anchoas. Oro líquido. Y luego, las anchoas. Os voy a enseñar una. Mirad qué aspecto más espectacular. Es impresionante. Qué brillo, qué aroma. La lástima es que el aroma, no lo vais a notar, claro. Pero el aspecto, qué anchura, qué grandes son. Impresionantes. Impresionantes. Bueno, pues, ahora ya sí me dispongo a comerlas. Hasta otro día. Gracias. Chao.